El Ministerio de Justicia ya tiene una propuesta para modificar la ley del solo si es si. Se reformaría el código penal para volver a las penas anteriores en los casos de violencia o intimidación. El Ministerio de Igualdad de la parte morada del Ejecutivo se muestra ahora abierto a tocar el texto de la ley. Muy buenas noches. Las dos partes que componen el gobierno central, PSOE y Podemos, debaten diferentes propuestas para adaptar la ley y frenar el goteo de rebajas de penas. Hoy el PP ha ofrecido también abiertamente su apoyo parlamentario para modificar esa norma. Madrid, Sergio García. Sí lo ha recordado hoy el líder de la oposición, Alberto Núñez Fejó, dice que el Partido Popular ofrecerá a todos sus diputados para hacer una reforma inmediata de esta ley. Desde el Partido Socialista presentarán una proposición legislativa en el Congreso de los Diputados, aunque esta propuesta sigue sin gustar a sus socios de gobierno. Por parte del Partido Socialista sí que daremos un paso adelante. ¿Una modificación penal no va a acabar con el problema que estamos viendo con las revisiones? Acuerdo entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos médicos de Castilla y León. Los profesionales de atención primaria tendrán un tope de 35 citas cada día y con cada paciente estarán una media de 10 minutos. Roberto Caubilla. El objetivo es que no haya que esperar más de dos días a recibir atención médica. Para ello cada facultativo podrá atender a más pacientes de forma voluntaria, pero eso sí, retribuida por la tarde. Y dejarlo de modo establecido siempre que haya necesidad de ello. Será voluntario e incentivado por la tarde. Tras varios meses encadenando descensos, los precios volvieron a subir en enero, concretamente hasta el 5,8%. Parte de la explicación del fenómeno la encontramos aquí en las gasolineras con el fin de esa bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Con este comportamiento la inflación subyacente se elevó hasta el 7,5%, la más alta desde 1986. Y el tiempo que seguirá siendo helador en las próximas horas. Se han activado avisos amarillos por bajas temperaturas en prácticamente toda la comunidad. Esta noche se volverán a registrar mínimas de récord. Las heladas serán generalizadas más fuertes en zonas de montaña y en capitales de provincia como León o Soria alcanzaremos los 5 grados negativos. Nadie sabe aún quién la robó y tampoco quién la ha devuelto. La talla de San Antonio que robaron de una iglesia de Soria ha aparecido. Aún así hay una investigación abierta. Modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados de la ley del sí-es-sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro. El gobierno reformará la ley del solo sí-es-sí. Es la intención del PSOE, incluso aunque no lleguen a un acuerdo con Unidas Podemos. El Ministerio de Justicia propone cambiar de nuevo el Código Penal y ajustar las sanciones. Desde Igualdad, desde la otra parte del Ejecutivo, se abren ahora a negociar y defienden un decálogo de medidas que pasarían por dar formación a los jueces. Sergio García. Pues sí, sigue sin haber acuerdo en el gobierno de coalición, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya ha confirmado que el gobierno trabajará para modificar y corregir esos aspectos de la ley que dice están causando preocupación social. Lo harán mediante una proposición legislativa en el Congreso de los Diputados, aunque han insistido en que no van a tocar ese artículo referido al consentimiento de la mujer. Mientras tanto, el departamento que dirige Irene Montero sigue rechazando esta propuesta, considera que el error no está en el texto y sí en la aplicación incorrecta de una minoría de jueces. Mientras tanto, el goteo de rebajas de condena sigue aumentando y hoy ascienda a 324 el número de agresores sexuales que salen beneficiados por esta ley. El PSOE quiere corregir la ley del sí-es-sí con una proposición de ley a la que se sume Podemos. Sobre todo poderlo plantear conjuntamente. Y si la formación morada no quiere... Por parte del Partido Socialista sí que daremos un paso adelante. Los ministros socialistas quieren enmendar la norma, pero sin cambiar su espíritu. El consentimiento volverá a estar en el centro. Proponen partir del documento del Ministerio de Justicia que sugiere volver a las penas anteriores a la reforma para casos con violencia e intimidación. Podemos la rechaza. Sabemos que el PSOE está muy presionado para volver al modelo anterior. Igualdad asegura que también han pedido cambios y que buscan un acuerdo. Que desde diciembre del año pasado hemos hecho hasta tres propuestas distintas de reformas. Tenemos que hacer propuestas alternativas que blinden el corazón de la ley que tiene que ver con el consentimiento. Además defiende otras medidas complementarias como duplicar el número de juzgados de violencia contra la mujer o reforzar la Fiscalía. Le garantizo el apoyo a la modificación de la ley del solo sí es sí de forma inmediata. Tenga o no votos en su Consejo de Ministros. El Partido Popular ofrece su apoyo parlamentario a Sánchez y dice que es inaceptable que el gobierno siga radiando sus diferencias. Hoy desde Madrid el presidente de la Junta ha calificado esta ley del solo sí es sí de fracaso absoluto. Insiste Fernández Mañueco. Se tiene que revisar cuanto antes desde la sensatez y el sentido común. La consejera de familia pide diligencia para hacer ese cambio. Ha sido una humillación innecesaria a las víctimas de los agresores sexuales. Y todo porque Sánchez traicione sus propios principios y además para mantenerse en el poder. Nos ha parecido una ley, lo dijimos desde el primer momento, que era una ley que fracasaba. Y lo importante es decir cómo lo van a hacer y sobre todo cuándo lo van a hacer. Porque como muy bien decíais al inicio, todas estas personas, todos estos agresores que ya han visto rebajada su condena, eso no tiene marcha atrás. En Castilla y León, en los cuatro meses que lleva en vigor esta ley, se han rebajado 18 penas y dos agresores han salido de la cárcel. El último en Zamora. Su víctima ha tenido que huir y recibir protección. Nos lo cuenta desde allí Cristina Calvo. Una mujer ha abandonado su vivienda habitual en un pueblo de la provincia de Zamora al salir su expareja de la cárcel por una reducción de condena por la ley del solo sí-esí. Ha pasado de seis años de prisión a cuatro tras haberla violado. Durante su permanencia en la cárcel ha estado amenazando continuamente la vida de esta mujer. Ella ha puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades y ha decidido irse a vivir a otra localidad. Ha recibido protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, la Fiscalía está investigando ya esas amenazas presuntamente de muerte a la víctima. Y la Policía Nacional ha detenido a un hombre por haber agredido sexualmente a una mujer con la que había quedado a través de una aplicación de citas. La detención se ha producido en un pueblo de Zamora, pero los hechos ocurrieron en el piso de la víctima, en Valladolid. Reyes Cabero. Los hechos se remontan al pasado mes de noviembre cuando el detenido contactó con la mujer a través de una conocida aplicación de citas. Ambos mantuvieron varios encuentros presenciales, el último de ellos en el piso de la mujer, donde él la obligó a mantener actos sexuales en contra de su voluntad. La mujer denunció los hechos en dependencias policiales y fue entonces cuando descubrieron que él se había registrado en la app bajo un perfil falso. La investigación policial llevó la pista del detenido hasta un pueblo de Zamora, donde fue detenido y puesto a disposición judicial en Valladolid. Aquí el juez le ha dejado en libertad con cargos. Y un caso más en la provincia de León, en San Andrés del Rabanedo, han detenido a un joven de 24 años por un delito de agresión sexual. Se le acusa también de estafa, falsificación de documentos, usurpación de identidad, coacciones y amenazas. Se hacía pasar por un director de un importante banco y ofrecía puestos de trabajo. Sus víctimas eran casi siempre mujeres en paro y las coaccionaba con favores sexuales. Llevaba haciendo esto desde que era menor de edad. Una semana después del primer caso mortal de violencia machista en Castilla y León este año, las administraciones buscan cómo mejorar la prevención y también la atención de quienes denuncian. Hoy nos fijamos en cómo está estructurada esa red de protección a las mujeres maltratadas en nuestra comunidad. Marta Caña tiene los datos. La respuesta inmediata se da en los centros de emergencia. En menos de media hora se pone a salvo tanto a la víctima como a sus dependientes. Funcionan las 24 horas del día y se encuentran en León, Burgos y Valladolid. Próximamente también en Zamora y en Soria. Junto a ellos las casas de acogida donde se les ofrece alojamiento temporal y atención integral tanto a las víctimas como a sus dependientes. Aquí pueden estar entre 6 y 18 meses. Hay 13 en toda la comunidad. Para aquellas víctimas que necesitan una atención específica por problemas de salud mental o consumo de sustancias, hay dos centros de atención especializada. En León buscan a esta menor de edad que desapareció hace 10 días. Tiene 14 años, es alta, delgada y tiene el pelo teñido de rojo. Prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de un sacristán en Algeciras. Hoy ha declarado ante la Audiencia Nacional y dice que actuó solo y sin haber jurado lealtad a ninguna organización. En opinión del juez, sus actos se pueden definir como un ataque yihadista. Consejería de Sanidad y Sindicatos Médicos de Castilla y León han llegado hoy a un acuerdo. Los facultativos atenderán a 35 pacientes al día, como mucho, y estarán con cada uno unos 10 minutos. El objetivo de esa firma que veíamos es reducir las listas de espera en Castilla y León y que no pasen más de dos días desde que se pide cita y hasta que atiende el médico de cabecera. ¿Cómo se van a organizar, Roberto Caubilla? En el acuerdo se fija un límite de 35 citas diarias por médico con un máximo de 10 minutos por paciente. A estas podrán sumar 25 citas más de forma voluntaria y por la tarde y por las que se les abonará 322 euros. Estas medidas se adoptarán también en consultas pediátricas y vienen a suponer una prórroga de las medidas que ya se adoptaron en 2022 y que por ahora se mantendrán sin fecha límite. Sanidad acuerda con los médicos dejar como indefinidas las peonadas para reducir las listas de espera provocadas por la pandemia. Siempre que haya necesidad de ello en cada una de las consultas en este caso o haya necesidad de ello en la lista de espera de consultas de quirúrgica o de pruebas complementarias, dejarlo establecido mediante la correspondiente orden. Por primera vez se fija un máximo de 35 pacientes al día en atención primaria y 28 en pediatría con un tiempo de 10 minutos por consulta. Si es necesario ampliar a más, será de forma voluntaria y extraordinaria por las tardes. Los médicos no pueden seguir sobrecargados como están en este momento y será a través de ver un número, me parece que es de 20 pacientes, 20 o 25 pacientes por la tarde, y se les dará una incentivación, como es normal a cualquier trabajador que trabaje en horas extraordinarias, se les dará una cantidad que supone 322 euros. Se producían excesos de demanda que provocaban que se vieran 70 o 80 pacientes, pero en muchas ocasiones debidos también a la cobertura de ausencias. Este acuerdo también establece la ventaja de que ese sistema se va a poder utilizar para la cobertura de esas ausencias. También se pagarán más las guardias. Así, Castilla y León estará entre las cuatro comunidades que más pagan a los médicos por la atención continuada. Bueno, de momento ese acuerdo afecta solo a los médicos, pero Sanidad asegura que estudiará la mejora de las condiciones profesionales del resto del personal sanitario. Eso le han pedido hoy otros sindicatos, como Comisiones, UGT o CESIF. Los dos primeros no descartan movilizarse. No podemos permitir que el resto de categorías que, como he dicho antes, están igualmente desmotivadas y agotadas, queden fuera de las soluciones de la consejería. Por parte de UGT no descartamos para nada el que lleguemos a convocar una huelga general en todo el sector de la sanidad. Y el PSOE de Castilla y León aplaude el acuerdo, aunque también lo considera una respuesta tibia y tardía. Su secretario general, Luis Tudanca, ha denunciado que es un parche para tapar las grietas del sistema sanitario y recuerda que la sanidad rural, en gran parte, dice, sigue cerrada. La sanidad rural no va a tener nada que ver con este acuerdo, porque la sanidad rural lo que le sigue pasando es que, en gran parte, sigue cerrada. La red de consultorios médicos en el medio rural sigue cerrada y hace ya mucho tiempo que acabó la pandemia, que ha sido la gran excusa del Partido Popular para mantener esta sanidad rural cerrada. La Fiscalía Superior de Castilla y León investiga si la Consejería de Sanidad ha contratado médicos sin titulación habilitante en centros de atención primaria. El origen de esta actuación ha sido la denuncia presentada por un médico de Palencia que aporta como prueba su propio testimonio. Las pesquisas se dirigen contra el consejero de Sanidad y otros cargos públicos de su departamento por posibles delitos de prevaricación e intrusismo. La Consejería de Sanidad respeta la decisión y la labor de la Fiscalía y se reitera en lo dicho el jueves por el portavoz de la Junta. Dicen que los únicos contratos en vigor a médicos sin especialidad son los que se permitieron hacer excepcionalmente durante la pandemia. Por su parte, la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar insiste en que el plazo de vigencia de esos contratos ya ha expirado. En un momento dado se abrituó ante la pandemia esta posibilidad y nosotros lo que hicimos es proceder a esos contratos. Los contratos que siguen en vigor siguen en vigor porque tienen un periodo de vigencia, no se están formulando nuevos contratos. Tenía una fecha tope que fue octubre del 21 de hace ya dos años y entonces hasta ahí podían seguir trabajando de esta manera. Ahora ya no, ahora ya no. Y aunque hubiera sido legal, yo creo que tenemos que seguir atendiendo a la calidad asistencial. Los casos de cáncer en España se estabilizan. Se estima que este año se alcancen los 279.000, una cifra similar a los 280.000 de 2022. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología, los de mayor incidencia serán los de colon, mama, pulmón, próstata y vejiga. A falta de que se confirmen estos datos, el descenso del tabaquismo y los efectos reales de la pandemia pueden explicar la similitud en las cifras de ambos años. Pues precisamente para ayudar a esa prevención, hace unos meses la Asociación Española contra el Cáncer propuso una serie de espacios emblemáticos para estar libres de humo. Son siete aquí, en Castilla y León. Estos que van a ver. Sin embargo, hasta el día de hoy solamente el Campo Grande de Valladolid y la Muralla de Ávila se han declarado oficialmente libres de tabaco. Desde hoy se añade un espacio más en Palencia. Escenas como esta es la que tratan de evitar desde la Asociación contra el Cáncer y el Ayuntamiento de Palencia a través de la campaña Espacios sin Humo. Desde hoy el Parque Isla Dos Aguas se suma a esta iniciativa de concienciación que anima a los palentinos a reservar este lugar para el disfrute de la naturaleza y el deporte libre de los efectos del tabaco. Quien acceda al parque por cualquiera de sus tres puertas encontrará estos carteles. Que se respete, que se mantenga y que todo el mundo lo pueda ver y cada vez que lo vea se mentaliza que aquí no debemos fumar, que es por nuestra salud. No se trata de una prohibición pero sí hacen un llamamiento a la responsabilidad. No se puede sancionar, simplemente es civismo. Sí que a la policía se le concienciará para que a su vez haga lo propio con los ciudadanos pero no hay ninguna normativa que lo impida. Por tanto es una cuestión de voluntad. Desde la Asociación recuerdan que el tabaco es el responsable del 30% de los cánceres y afecta a 16 tipos de tumores. Palencia es la primera en participar en esta campaña pero los espacios sin humo se verán en otros puntos de la provincia. La Asociación frena su buena racha. Subió una décima en el mes de enero hasta el 5,8%. El INE refleja ese repunte después de cinco meses consecutivos de caída. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la luz, ni el gas, ni los alimentos frescos, también sube hasta el 7,5%. La explicación del cambio de tendencia en la hasta ahora bajada de los precios la podemos encontrar aquí en las gasolineras. Por una parte ese fin de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible repostado en líneas generales y por otro el ligero repunte en los precios de algunos carburantes. Eso ha hecho que no haya tenido el efecto deseado el descenso de algunos productos de primera necesidad como la bajada al 0% del IVA de la alimentación. En todo caso habrá que esperar al día 15 a conocer el informe detallado del IPC para saber cómo estas situaciones han ido marcando las decisiones en la compra. En cuanto al precio de la luz, cerramos el mes con el coste de la energía más barato desde mayo de 2021. La media de enero se sitúa en los 70,8 euros por megavatio hora. Caída que se debe al aumento en la producción con renovables y al descenso en la demanda de gas. Y mientras tanto sigue haciendo mucho frío. Así amanecía hoy Burgos, fuentes heladas y temperaturas que llegaban a los 3 bajo cero. Precisamente Burgos se libra mañana del aviso amarillo por frío que se extenderá por el resto de provincias de Castilla y León. Nos espera otra noche gélida y mañana amaneceremos de nuevo con hielo en las calles. Eso sí, el sol seguirá dominando el resto del día. Vamos a León con Natalia García de la Riva. Según la EMED, las temperaturas seguirán similares a las de hoy o ascenderán ligeramente. Así nos encontraremos con 5 grados negativos aquí en León o en Soria. Se prevén 2 grados bajo cero en capitales de provincia como Burgos, Valladolid o Segovia. Y eso como decimos en las ciudades, porque algunas zonas de montaña podrán repetir valores como los de hoy. En la montaña leonesa se han registrado 16 grados negativos en la comarca de Bavia. La Guardia Civil ha rescatado con vida esta mañana al montañero que se había perdido en Soria, en la sierra de Cebollera. Hizo un agujero en la nieve para sobrevivir antes de ser rescatado. Su experiencia ha sido clave para pasar la noche a la intemperie y soportando temperaturas extremadamente bajas. El PSOE de Castilla y León va a registrar esta semana dos iniciativas en las Cortes. Con la primera, los socialistas pretenden acabar con lo que llaman reparto injustificado de la publicidad institucional en medios de comunicación. La segunda pretende blindar los derechos de las mujeres que se quieran someter a una interrupción voluntaria del embarazo. Se trata, según Luis Tudanca, de que no se realice ninguna modificación en los protocolos actuales. La Fundación Castilla y León ha comunicado al Ayuntamiento de Villalar que no renueva el convenio que tenían para garantizar la celebración del 23 de abril. 35.000 euros que el consistorio recibía siempre por mantener las parcelas que se destinan a los aparcamientos y a las carpas. El Ayuntamiento asegura que ya contaba con esa cantidad en el presupuesto de este año. El miércoles se reúne el patronato de la Fundación. A esa reunión remite el vicepresidente de la Fundación para conocer qué se va a hacer. Ahí se verá el día uno cuál es el presupuesto de la Fundación para diversas cuestiones. Entre ellas, por las que tenga que hacer con el Ayuntamiento de Villalar o las cuestiones culturales que se hacen a lo largo y ancho de todas las provincias. Si queremos que esa fiesta sea una fiesta de la comunidad, tiene que hacerse actividades culturales en todas las provincias de nuestra comunidad. El presidente del PP ha reunido hoy a su Comité Ejecutivo Nacional y ha pedido a Pedro Sánchez la convocatoria inmediata del pacto anti-yihadismo. Ante los datos de la inflación, pide la subida del salario mínimo y los salarios de las rentas medias. Fijo considera inaceptable que solo haya recibido una llamada del presidente del Gobierno en estos diez meses. Ante el desprecio con el que nos tratan, seguiremos ofreciendo lealtad institucional. Ante los insultos hacia nuestro partido, hacia nuestros dirigentes o hacia mí, seguiremos ofreciendo propuestas para nuestro país. Ante la división de la que hace gala el Gobierno, seguiremos ofreciendo unidad a la sociedad española. Con este tuit, Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido a Antonio Silván su paso por el Ayuntamiento de León. A unos meses de las elecciones municipales, el exalcalde de la ciudad ha decidido centrar su trabajo como senador. Después de ocho años en el Ayuntamiento de León, cuatro como alcalde, de 2015 a 2019, y los últimos cuatro en la oposición, Antonio Silván deja su cargo como concejal. Hoy se cierra una etapa, una etapa apasionante, una etapa de ocho años. Antes de desarrollar su labor política en el Ayuntamiento de León, ocupó el puesto de consejero durante varios gobiernos autonómicos presididos por Juan Vicente Herrera. Concretamente, en 2003 asumió las competencias de fomento, a las que sumó en el año 2011 las de medioambiente, hasta el 2015, cuando fue elegido alcalde. En 2017 intentó volver a la política autonómica de primer nivel, presentándose a las primarias del Partido Popular para suceder a Herrera. Perdió frente a Alfonso Fernández Mañueco. Fue elegido senador por la provincia de León en 2019. Así han protestado en el Congreso contra el cambio climático estas activistas de futuro vegetal. Han pegado sus manos al atril. Rápidamente el personal de la Cámara les ha desalojado sin que hubiera daños. Después les han tomado los datos y las han expulsado del edificio. Servicio puerta a puerta para la retirada de los residuos que genera la hostelería y el comercio. El Ayuntamiento de Burgos lo ha puesto en marcha hoy y de lunes a domingo se pasarán a retirar la materia orgánica, el vidrio y el papel y el cartón. Se trata de un servicio gratuito pero obligatorio con el fin de garantizar que estos establecimientos apuestan por el reciclaje. Es la imagen que se verá a partir de ahora en la entrada de los bares y restaurantes. Es el nuevo servicio de recogida de basuras de puerta a puerta. Consiste en la recogida a comercios y hostelería, las fracciones vidrio, orgánica, papel, cartón y film. Será el propio hostelero el que saque el contenedor fuera de su local. Lo tendrá que dejar en la franja horaria marcada por la empresa de recogida de basuras. Nosotros recogemos los contenidos que vemos en la vía pública. No entramos directamente al comercio sino lo que vemos lo vamos recogiendo. El servicio es de lunes a domingo. Por la mañana varios equipos recorrerán diferentes zonas de la ciudad para recoger el vidrio, cartón y papel y por la tarde la materia orgánica. Las fracciones vidrio y orgánica se recogen todos los días del año. Papel, cartón de lunes a sábado y plástico film los martes y los viernes. Hoy es su primer día en funcionamiento y el procedimiento está generando alguna que otra duda. De momento un poco complicado. No sabemos cómo acaba de empezar, tampoco sabemos muy bien cómo va a ir. Pero bueno, hay que moldarse unos horarios, sacar los cubos. Una prestación que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Burgos de forma gratuita pero obligatoria. Su incumplimiento será sancionado con multas que pueden superar los 2.000 euros. Al menos 59 personas han muerto y otras 157 han resultado heridas tras un atentado suicida en Pakistán. Los hechos ocurrieron en una mezquita que se encontraba dentro de una residencia policial y que en ese preciso momento estaba muy concurrida. Los equipos de rescate no descartan que haya más personas sepultadas bajo los escombros. Por el momento ningún grupo ha reivindicado el atentado. Pues hoy precisamente 30 de enero se celebra el Día de la Paz y la no violencia. Una de las jornadas en las que docentes y escolares siempre se vuelcan. Trabajan los valores más esenciales, la solidaridad, la justicia o el respeto al otro. Así como ven lo han hecho en el Colegio Saldaña de Burgos. La paz es que toda la gente esté bien. Para mí la paz es el respeto a los demás. Que no haya guerras limpias, transparentes. Para mí es la no violencia. Lo malo, las injusticias y todo eso, pues habrá que poner un poco de paz. Ir haciendo que esa tierra esté cada vez más contenta y más en armonía. Que finalmente termine sonando la paz. Esta que ven es la talla de San Antonio del siglo XVII que ha regresado a la iglesia de San Juan de Rabanera en Soria. La robaron a mediados de mes y este fin de semana alguien la ha devuelto. La han dejado en las inmediaciones de otra parroquia. No se sabe quién la robó en su día y tampoco quién la ha devuelto. En Soria se ha abierto una investigación para descubrirlo. Nos lo cuenta Irene Rodríguez. La puerta de esta iglesia del Espino fue el lugar en el que apareció la talla de San Antonio de Padua con el niño que fue robada en San Juan de Rabanera. Alguien la dejó envuelta en una chaqueta y sin que aparentemente hubiera sufrido ningún daño. Ahora desde la parroquia de San Juan de Rabanera reconocen que no quieren buscar culpables pero que las investigaciones para encontrar al ladrón continúan. La talla, por cierto, descansa ya en su hornacina habitual. En la puerta del Espino que la habían dejado y se ve que los que van, alguna persona que va de paseo, pues la vio en la puerta y ya avisó a la policía a las nueve y media de la mañana, el sábado. Pues así nos vamos hoy. Enseguida llegan los deportes y el tiempo. Después a las nueve y veinticinco no se pierdan. Cuestión de prioridades con José Luis Martín. Hasta mañana. ¡Gracias!